Es innegable la transformación que vivimos en el 2020. Yo creo que los estudiantes, nosotros los profesores tuvimos que enfrentar muchos retos. Ese despertar de esa simpatía, de esa humanidad por los estudiantes fue una cosa supremamente fundamental para salir adelante. Recuerdo tener un poco el temor la primera vez que iba a ver una materia con el profesor Luis Alejandro, ya que en los corredores se decía que era de las más difíciles. Sin embargo, su dedicación, paciencia y gran capacidad para brindarnos su conocimiento hizo que amara un poco más la ciencia. Todo el tiempo está haciendo preguntas, como muchachos están entendiendo, hace horarios de atención y en los horarios de atención él resuelve de todo. Fue muy ejemplar en cuanto a su capacidad de cambio, su pasión por enseñar y por adaptarse a las situaciones. Sin duda alguna, ese es ejercicio humano. Yo trato siempre de ser una compañía para los estudiantes y un apoyo. Que el estudiante siempre sienta que puede recorrer a mí, que siempre encuentre en mí una persona a la que le puede comentar sus dificultades, sus problemas, lo que le está impidiendo avanzar en el curso, de qué manera podría ser diferente. Incluso al final del semestre recibo mensajes muy bonitos donde me agradecen precisamente eso.